12.49, justamente en Medellín, aún no se conocen los responsables del atraco masivo a mano armada del que fue víctima del exfutbolista Magneli Torres. Propietarios de locales vecinos aseguran que no es la primera vez y temen que sus clientes por miedo no regresen. Magneli Torres fue víctima de la inseguridad que azota a Medellín. Mientras se encontraba en su local comercial con tres personas más, el exfutbolista fue robado por un hombre que portaba un arma de fuego, el delincuente le robó todas sus pertenencias. Un atraco en el que llega un ladrón, se lleva algunas pertenencias, un celular y algún dinero en efectivo, pero no sabría exactamente cuánto dinero en efectivo. Los dueños de este supermercado cercano a la licorera de Magneli Torres en el barrio Robledo sienten temor porque aún las autoridades no han capturado a los delincuentes. Además, dicen correr el riesgo de perder clientes por la percepción de inseguridad que hay en la zona. Por lo menos con esos videos que están circulando ahorita, mayormente lo que reflejan es violencia y a nosotros, el temor de nosotros es que vayamos a perder clientes porque se sientan inseguros. Dicen los comerciantes que no es la primera vez que se registran robos en el sector y que la modalidad es utilizar armas para intimidar a las víctimas. Tienen armamentos, han usado revólveres, otro tipo de pistola y hurlan rápidamente, pues le quitan las prendas y salen en moto. Comerciantes y residentes del sector piden refuerzos a la policía para fortalecer la seguridad en la zona. Ya tenemos adelantada una investigación especialmente sustentada en videos y en los medios tecnológicos que tenemos para adelantar las investigaciones. Aquí es importante instaurar las respectivas denuncias. Definitivamente sin esto es más complicado poder adelantar las investigaciones. Las autoridades se encuentran monitoreando las cámaras de seguridad de varios locales del sector para seguirle la pista a los delincuentes y dar con su paradero.